Este lunes, Linates llegó a su alerta ambiental número 18 por contaminación del aire. El frío que llegó luego de las lluvias conspiró para un uso intensivo de las estufas a leña. Entre las bajas temperaturas, todos tratan de adaptarse a las condiciones del tiempo. En mi país es un país tropical, y acá hay mucho frío, y poco a poco me siento muy bien. Yo me calienté con muchas ropas, y ahora yo no tengo problema. Recordar que en cada alerta ambiental existe restricción de emanar humo visible de las estufas a leña entre las 6 de la tarde y la medianoche. Fundamentalmente con el secado de la ropa, con mucho combustible en los sistemas de calefacción, estos días que van a estar relativamente buenos en las condiciones climáticas, yo creo que hay que estar vigilante y hacerle una mantención a todos los equipos de calefacción, cualquiera sea su característica. La restricción rige para el radio urbano de Linares. El pronóstico sobre la calidad del aire no era el mejor para este martes, según la Ceremi de Medio Ambiente, lo que obligó a la aplicación de una nueva alerta.